Hicieron un llamado por la radio y por la prensa escrita Mi hermana, que lo había leído, me dice Mira, están buscando una actriz para esta canción Pobre la María Yo no había escuchado la canción Entonces, me fui al casting Y había una fila enorme Creo que eran de 40 a 80 No recuerdo perfectamente Han pasado 25 años Entonces, me fui al casting Y esperé mi turno para mi presentación Y bueno, hice un ensayo Y me dijeron, ahí te llamamos Si sos aprobada Y me llamaron ¿Qué le dejó Pobre la María en su vida? Muchísimo Aprendí mucho Aprendí a ver las historias diferentes Porque uno simplemente Escucha historias y no las comprende Como la historia que tenía Pobre la María ¿Verdad? Entonces, ahora que veo una mujer Una mujer que está haciendo un trabajo Que a veces a nosotras Las mujeres Criticamos fuertemente ¿Por qué lo hace? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no va a trabajar? Yo lo veo de una forma diferente Hay una historia detrás de esa mujer Que te cuenta la historia de una mujer Que quiere ganarse la vida Porque tiene dos chavalos Porque el hombre la dejó Y entonces Necesitamos Mirar de otra forma Cada historia No todas son iguales Después de su aparición ¿Usted no cayó en los estereotipos De ser Pobre la María? Este ¿Cómo no? El público tenía su Su opinión al respecto ¿Verdad? No todos ¿Verdad? Pero Poco a poco He ido envejeciendo Y con el público Con ese público Que Que vio el video De Pobre la María Entonces Hoy Yo tengo Mucha gente en la calle Que Me ve Y somos amigos De solo vernos Todos los días Si los veo en el bus O los veo en el mercado Yo soy Pobre la María Y me encanta Me encanta mucho Que Que me vean Siempre Hasta que me muera Yo soy Pobre la María Yo soy Pobre la María Yo soy Pobre la María